Es un verdadero problema para los niños y también para los padres el acoso en la escolar o en la zona donde juegan y eso, pero especialmente el escolar. Dentro de la institución al niño o a la niña le acosan, le empujan, le hacen maldades y una cantidad de cosas. Una posible explicación a este fenómeno, que no es nuevo para nada, puede estar en que los niños en realidad dentro del sistema educativo están acosados por los propios institutos que le indican que tienen que estudiar una cosa que no tienen ganas de aprender. La educación es molesta, es irritante, es acosadora. Ahora, de alguna forma podemos decir que los maestros y profesores hacen bullying con los alumnos. Y bueno, ah, no, pero sí señor, ¿por qué no? Es como lo recibe el niño. Si él no tiene ganas de estudiar matemática ni geografía ni una cantidad de cosas, pero lo tiene que hacer porque si no recibe reprimendas y penitencias y no la regalan. Es bullying. O sea, él está acosado para hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los alumnos están frente a un maestro que por definición es acosador. Hace bullying. Él hay que hacer esto, lo otro. No, acá hay una falta de ortografía. No, a ver, Jorgito. Entonces, la enseñanza en general es por identificación. Los niños toman muchos ejemplos, son unas esponjas de observar qué es lo que pasa con los adultos que tienen influencia sobre ellos. El maestro, los padres, hermanos mayores. Entonces, al ver que este personaje tan importante lo acosa, luego, por identificación, no solo quiere imitarlo en los conocimientos que parece tener y una cantidad de cosas que son admirables. También lo imitan, y más algunos niños que otros, es lo pésimo que ocurre ahí adentro del aula de clase, que es el acoso. Entonces, algunos niños, los acosadores, toman esa faceta que ellos creen ver dentro del maestro, que los acosa para que estudien, para que hagan, para que se queden quietos, para que no conversen, etcétera, etcétera. Entonces, los acosadores, toman esa faceta de acosador y la aplican sobre sus compañeros como si ellos fueran maestros. Podemos interpretar que los acosadores, los malos, los que le hacen dolor y hacen llorar a los compañeritos, en realidad están jugando a que son maestros. ¿Logro explicarme? Entonces, el bullying, de alguna manera, es un efecto indeseable del modelo de identificación del sistema educativo. Se puede ver así.